Desde hace dos meses las gestoras sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social trabajan con las familias de escasos recursos seleccionadas del distrito. Precisamente el jueves 3 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del programa con las familias de la comunidad de Repunta. Las mismas fueron seleccionadas anteriormente por medio de un estudio que realizó la institución. La estrategia consiste en trabajar con familias que se encuentran en extrema pobreza. Esta la clasifica según nuestro sistema SIPO. Las familias se hace la selección, se trabaja con ellos por medio de, bueno, primero un proceso de elegibilidad donde se seleccionan a familias y posteriormente se empieza a trabajar en lo que son la generación de capacidades. La estrategia tiene alianzas con todo, con varias instituciones del Estado como lo es el MEP, la CAJA, FUNAVE con las becas. Entonces nosotros trabajamos con las familias de manera integral. La intención es brindarle apoyo a estas mujeres por medio de gestiones en las becas del programa Avancemos si tienen hijos estudiando. También promover ideas productivas en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Hay familias las cuales por su condición se les dificulta mucho mandar los hijos a la escuela o al colegio. Entonces nosotros apoyamos e impulsamos a que se generen las becas que se les pueda dar, que no tienen, han tenido muchos problemas con lo que es el seguro por el Estado, entonces también apoyamos ese lado. Hay familias donde nos dicen que no pueden estudiar o no pueden seguir estudiándolas porque son jefas, madres solteras, desempleadas algunas veces. Entonces nosotros tenemos alianza con lo que es el INAH, ayudamos a insertar para que se capaciten y posteriormente ayudarlas a desarrollar proyectos para el crecimiento profesional. Las beneficiarias indicaron que esperan que ese proyecto sea de gran apoyo. Nada, me han comentado que son capacitaciones simplemente para las mujeres y que se les da una ayuda para que ellas puedan hacerlo y después puedan desarrollar ellas solas mismas algún proyecto o alguna cosa para que puedan prender el desarrollo de ellas. Bueno, la verdad que interesante, bonito. Bueno, espero que sirva de mucho, que nos ayude a salir adelante. ¿Tiene hijos? Sí, dos. ¿Qué significa que la hayan tomado en cuenta? De ahí. La verdad que bonito. Bueno, feliz, contento. Interesantísimo, ¿verdad? Es lo que todos necesitamos y lo que andamos buscando, ¿verdad? Mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos, ¿verdad? Generalmente, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. Bueno, ¿y qué le parece que la hayan convocado hoy? No, es precioso, ¿verdad? Que lo tomen a uno en cuenta, ¿verdad? Y es súper interesante, la verdad. De ahí, muy interesante y bueno que le den el apoyo a uno que está tratando de salir adelante con la familia. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres niñas. ¿Qué le han comentado de qué consiste este proyecto de Puente al Desarrollo? Para abrir nuevas oportunidades a personas que tienen proyectos, pues yo, al menos yo tengo un proyecto, entonces yo quiero desarrollarlo. Cabe indicar que en el Cantón de Pérez Celedón hay cinco distritos en este programa, como son Daniel Flores, San Isidro del General, Pejiballe, San Pedro y Cajón. Cabe indicar que el Gobierno de la República presentó en marzo anterior la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema denominada Puente al Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!